Y sean bienvenidos a Afición Escarlada, antes de comenzar no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca, ahora si comenzamos. Rodrigo Salinas se despide de Toluca Gracias por tanto mi querido Toluca y su gente, 125 partidos fue el mensaje con el que Rodrigo Salinas durante se despidió de Toluca para vivir su segunda etapa como jugador de los 2 del Pachuca. El representante del stripper oficializó el traspaso de lateral derecho a préstamo por un año con los idealguenses, ya que el diablo sigue siendo el dueño de los derechos del jugador. Rodrigo Salinas será nuevo jugador del Pachuca para el próximo torneo, llega en calidad de préstamo, agradecemos a ambas directivas, Toluca y Pachuca, por su cooperación en esta transferencia, informó Santiago Arvide hace una semana y el jugador se despidió hoy de la afición mexiquense. Salinas Dorantes, nacido en Tlaxcala y llegado a Toluca en 2017, jugó 125 partidos con la casaca escarlata y fue perdiendo protagonismo en el último año. Rodrigo junto al colombiano Felipe Pardo son los jugadores que dejaron el Deportivo Toluca para enrolarse con los Tuzos en el torneo Guardianes 2020 que arranca este jueves.